Pues es difícil responder la pregunta, yo diría, lo resumiría en esto. Primero, proyección nacional, vamos, todo indica que vamos a ser sede de la Universidad Nacional, Ciudad Juárez también. Entonces, a través de los equipos profesionales, del tema del box a nivel nacional, la Universidad, que es un tema, pues también van a venir por lo menos 9 mil atletas universitarios de todo el país, más las familias, los que vengan, ojalá que sean muchos. Entonces, el primero sería esto, la proyección nacional, el primer objetivo. De lo demás es un poco difícil porque traemos muchos proyectos, y ahí creo que Juan lo puede explicar mejor, pero yo diría dos cosas. Uno, el tema de arreglar, en las ligas de béisbol traemos un presupuesto para arreglar la Villahermosa, la Satélite, sus campos, que es un tema, algo que han estado pidiendo por muchos años, y que realmente no es una gran inversión, y ahí tenemos también muchísimos juarenses, me van a regañar porque estoy hablando de todo, y menos de fútbol americano, y nomás que no me van a taclear. Y tres, el tema de la construcción de la arena de rodeo, este año tiene que quedar lista, es un deporte que se juega, no sé cómo se practica mucho en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en Texas y en Nuevo México, y Juárez no tiene una arena de rodeo. Ese ha sido un error desde mi punto de vista estratégico para la ciudad.